Invitamos al magistrado Manuel Ramírez Susana a pasar a sala. Invitamos al magistrado Manuel Ramírez Susana a pasar a sala. Sus ideas de por qué quiere ocupar un asiento en la Suprema de Corte de Justicia. Pasados los cinco minutos, entonces pasamos a una tanda de preguntas de hasta 15 minutos. Si alguna pregunta le resulta molestosa, se puede abstener de responderla. Así que puedes hacer uso de la palabra. Buenos días, excelentísimo señor presidente, licenciado Danilo Medina. A los demás miembros del Consejo de la Magistratura. Presidimos la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana en jurisdicción plena desde hace 15 años. Luego, pasamos a presidir la Corte de Apelación Civil, Comercial y de Trabajo en el año 2017. Hemos dejado como impronta la garantía de la justicia oportuna, en el sentido de que desde el año 1998 la Corte ha dejado en cero mes tras mes sin ningún caso pendiente, siendo un modelo en el Departamento Judicial y eso ha producido un impacto positivo en lo que es la Administración de Justicia. Gestionamos lo que fue la división de la Corte para el año 2001 en Corte Penal, Corte Civil, Comercial y de Trabajo. Y el Honorable Presidente de la Suprema, Mariano Germán, pues tuvo el honor de dividirla en el año 2017. También el primer despacho judicial penal para 2009, lo que impactó positivamente en la gestión de los expedientes en el área penal y también en el área civil, siendo el primero del país para jurisdicción plena. Hemos sido Presidente de la Comisión de Aplicación del Protocolo del Código Procesal Penal. También hemos tenido una labor académica de formación de los jueces y jueza del país, miembro de la Comisión de Género del Poder Judicial desde hace 10 años y de igual manera decano de la Universidad Federico Enrique Carvajal UFE para impactar positivamente en lo que es la labor académica en la cual tenemos 30 años como docente. Obviamente ya en posgrado, en donde llevamos la primera maestría para el sur en el área civil, luego la primera en penal y en derecho de familia. Pienso que la Administración de Justicia en el país puede impactar mediante la constitucionalización de la misma, lo que hemos puesto en práctica en la Escuela de la Judicatura y en diferentes universidades y sobre todo garantizando una tutela judicial efectiva mediante la justicia oportuna, siguiendo los parámetros de la Constitución de la República. Al día de hoy, desde hace 20 años, hemos administrado la justicia sin mora judicial. Gracias. Gracias a usted, magistrado. Pregunta, por este lado. Josefa. Buenos días, magistrado Manuel Ramírez Susana. Vemos aquí una imputación que fue hecha por la magistrada María Elena Quevedo Rosario, quien se quejaba de que usted ejercía presión para que ella pronunciara una condena contra el ex banquero Leonel Almonte. También decía ella que afirmó, dice aquí la publicación, que el secretario del Tribunal Colegiado es testigo de toda persecución y que aquello parecía una cacería. Y que solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Iza, que explique por qué fue desmantelado el Tribunal Colegiado, porque los jueces del mismo legalmente han sido degradados, figura que no está contemplada en la ley de la carrera judicial. Básicamente, la idea es para que usted pueda explicar esta imputación hecha por la magistrada María Elena Quevedo Rosario. ¿Qué puede decir esto? Bueno, eso fue hace 11 años, es decir, en el 2008. Esa publicación, no la respondimos por esa magistrada, fue destituida por falta de próbida disciplinariamente. Y obvio que no tuvo ninguna sustentación, porque sencillamente la labor de un presidente es administrar justicia oportuna y darle seguimiento a un caso determinado de forma administrativa, nunca jurisdiccional. Esa magistrada presidía un tribunal colegiado, ya no forma parte del Poder Judicial. Ese caso, que era de un famoso banquero, pues estaba apoderado ese tribunal colegiado y no le daba salida. Y ese fue el motivo que se le llamó la atención por la Comisión de Seguimiento de Casos para que agilizara el proceso. Obvio, la presión mediática de ese caso, que ha sido uno de los más famosos del país, conllevó a que se diera esa queja de manera pública. Pero en síntesis, esa magistrada ya no forma parte del Poder Judicial debido a que faltó a la próbida y el Consejo Disciplinario de ese entonces así lo determinó. A propósito, ¿puede usted referirse a la tutela judicial efectiva? ¿En qué consiste esto relacionado con la aplicación de los derechos fundamentales que tenemos en la Carta Magna? Excelente pregunta, consejera Castillo. Entendemos que la tutela judicial efectiva es una garantía de reingambre española que está contenida en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política de la República Dominicana. Esa garantía, en el numeral 1, habla de la justicia oportuna, que con ella no habría mora judicial. Por ejemplo, artículo 335 del Código Procesal Penal, la sentencia se dará inmediatamente, salvo lo complicado de la hora o del caso, lo avanzado de la hora o lo complicado del caso. Obviamente que se difiere siempre. Tutela judicial efectiva es justicia oportuna, también forma parte la gratuidad de la justicia y el acceso a la justicia que se le debe dar a cada ciudadano como lo hace el Poder Judicial de la República Dominicana. En sí, no hay derechos sin garantía y la tutela judicial efectiva, conjuntamente con el debido proceso, son garantías generales, pero la tutela judicial efectiva se diferencia del debido proceso en el sentido de que es jurisdiccional. Ya los peruanos entienden que se debe fusionar lo que es la tutela judicial efectiva con el debido proceso y llamarle tutela procesal, porque en sí tienden a proteger derechos fundamentales. Muchas gracias. A ti. Buenos días, magistrado. Buen día, senador. A razón de su participación como juez en San Juan de la Maguana, también los periódicos recogen un evento en el que usted de una manera u otra participó, y es a razón de la elección del Colegio de Abogados de San Juan de la Maguana, la filial de allí, en donde usted tomó juramento a una de las partes envueltas en un evento que fue declarado o había sido conocido como ilegal o estaba en cuestionamiento. Lo resalto porque la nota, el periódico nacional, salieron registrado, me gustaría que usted quizá pudiera aclarar su participación en aquel proceso. Tradicionalmente... Sabe que los pequeños pueblos como los nosotros, estos son eventos que son evidentemente particulares y que tienen una conversación local importante. Sí, tradicionalmente el día del Poder Judicial, tan pronto termina el discurso en San Juan de la Maguana, pues se juramenta la sesional del Colegio de Abogados. Para ese entonces era César Junio Fernández. Y hubo una queja y eso se reflejó, pero en la práctica él siguió siendo secretario general, quedó juramentado, y eso no fue más que una simple queja mediática que se da a lo interno de la parte, porque una gana y otra pierde. Pero no tuvo ese impacto, sino una noticia mediática. Bien, magistrado, en otro orden, en el desarrollo de las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura, hemos hablado mucho sobre la vinculación política posible de un postulante o de un eventual juez con alguna de las partes que lo designan. En los Estados Unidos, por ejemplo, el sistema es aún más manifiesto, la vinculación de la política, puesto que es el presidente de los Estados Unidos que propone ante el Senado de la República su postulante. Sin embargo, allí el debate se da sobre el posicionamiento ideológico del postulado, no así necesariamente su vinculación partidaria con quien lo propone. En la República Dominicana el debate es al revés. El debate es sobre la vinculación política con el que lo propone o lo elige, y no así su posicionamiento ideológico. ¿Cuáles usted cree que son las razones básicas, fundamentales para que en ambos sistemas el resultado sea diferente, los cuestionamientos sean diferentes, y la visión que tiene la ciudadanía también lo sea? Yo pienso que a nivel de Estados Unidos, en donde existen los jueces estatales, los jueces federales, son seleccionados por el presidente de la República. En este caso fue, la del caso del juez Cávano, la última controversia, pero que es propio de los regímenes democráticos, porque donde no hay conflicto, no hay democracia. Eso es lo que sustenta realmente la democracia. Los poderes, a nivel de la Unión Americana, de naturaleza anglosajona, tienden a legitimarse prima facie, es decir, tienen una legitimidad de origen propio del sistema inglés, que llevan la constitución escrita en su corazón. Por eso no tienen constitución escrita, si la de Estados Unidos lo está, es un régimen muy respetado, que genera confianza. En cambio, en los sistemas latinoamericanos, de origen latino, de origen francés, la ciudadanía no tiene ese mecanismo de participación como lo tiene en el sistema anglosajón, en el sistema americano. Eso da origen a que la ciudadanía mediáticamente tienda a opinar, pero eso es parte de la democracia y yo pienso que cada juez se legitima en su accionar. Este Consejo de la Magistratura, pues mediante este mecanismo participativo, se legitima, pero siempre en la democracia habrá un cuestionamiento. Lo importante es que no tenga el fundamento idóneo para ilegitimar, en este caso, al Poder Judicial. Un placer, senador. Magistrado Soto. Gracias, presidente. Buenos días nuevamente, magistrado Soto. Buen día, magistrado Soto. Con usted es fácil discutir muchas cosas, porque, como dijo, tiene 15 años en una corte con plenitud de jurisdicción, conoce de todo. Es un hombre también de la academia, de nuestra escuela, de la judicatura. El artículo 815 del Código Civil establece que cuando se produce un divorcio y ninguna de las partes demanda la partición, al tiempo los bienes se quedan en posesión de quien lo tenga. Esa disposición tiene algunas excepciones. Sería bueno cuando lo explique, de manera que hasta el público, las parejas que están por ahí, cojan esta asesoría gratis suya. ¿Cuáles excepciones aplica ese 815 del Código Civil? Bueno, en el caso del 815, la excepción está dada en que el que tenga posesión de los bienes, pero si en un momento determinado a esa persona no se le ha notificado debidamente, no se ha cumplido con el debido proceso, pues, obviamente, no va a surtir efecto lo que es esa partición, es decir, no va a tener posesión de esos bienes. Aparte de que, si no cumple con el debido proceso, no existe una tutela judicial efectiva. Muchas gracias y buena suerte. Gracias. Gracias.